Estamos de vuelta con los principales objetivos de cada antagonista del MonsterVerse, parte 2. En el episodio pasado habíamos quedado con todos los titanes antagónicos de las películas. Ahora le tocan a los antagonistas de los cómics. Y si te gustaría ver la primera parte, te estaré dejando esta tarjeta de arriba para que lo vayas a ver. Y como siempre el gran amigo Zetanos, nos apoyará para cerrar esta colaboración en los dos últimos y mejores fragmentos del vídeo. Y sin nada más que decir, comencemos. Nos pasamos al primer acontecimiento del MonsterVerse. Y estamos hablando del parásito, Shinomura. El objetivo de Shinomura era casi lo mismo que hacía Esquilla, causar mucho caos y mucho desorden en el mundo. Shinomura al igual que los mutos, dependen de la alimentación de diversas plantas nucleares, para aumentar su tamaño, crecimiento, desarrollo y fuerza. Así que prácticamente el Shinomura y los mutos, tienen el objetivo casi distintos o iguales, pero por obvias razones tienen casi los mismos objetivos. Porque son titanes parásitos. Nos dirigimos unos cuantos años después de los acontecimientos de Shinomura. Pasándonos al Koenic, nacimiento de Kong. Yo no sé y no entiendo claramente quién era el villano de este Koenic, pero lo que yo entiendo que el protagonista era la reina arañas de bambú, no hay información específica o detalladamente, cuál era su principal objetivo, pero según mi teoría de este titán arragunido. Solo convocó a un pequeño ejército, con el objetivo o propósito de destruir el fuerte o muralla de los U-Ways, para destruir todo lo que hay adentro, y matar a todos los humanos que están ahí viviendo, pero como siempre llega mi novia Kong, y nos salvó en un instante. Así que el objetivo de las patas largas, era solo destruir el fuerte o muralla de los U-Ways, quién sabe para qué. Ahora nos dirigimos a uno de los cómics más tristes del Monsterverse, y obviamente estamos hablando de, Godzilla Aftershot, sucesos de la Mutoprime. La Mutoprime al igual que sus antecedentes mutos, buscaban el mismo objetivo, nada más que ella es la progenitora de todos los mutos, esto cambia un detalle, ya que la Mutoprime busca un un ciclo de vida en torno a nuevos mutos, la Mutoprime buscaba a un titano huésped, para matarlos, y así está, colocaba sus huevecillos, o esporras mutos, para que estos en algún futuro, hagan los mismo, para así sucesivamente reproducirse hasta que hayan muchos mutos suficientes, para poder hacer el reinado y poder dominar el planeta con su especie parásita. Así que el objetivo de la Mutoprime era reproducirse, matar a los titanes para poner sus huevos, y que estos solo en un futuro, crezcan y hagan lo mismo como lo hizo su progenitora madre. Ahora nos dirigimos a uno de los cómics más siniestros y oscuros del Monsterverse, y claramente estamos hablando del cómic, King Dong Kong, donde se nos aparece un buen antagonista, Kamazoch, el objetivo de Kamazoch era algo muy similar a como lo hizo King Ghidorah, y Tiamat, nada más que este solo quería gobernar un lugar para hacer su dominio, y estamos hablando de la peligrosa, Isla Calavera, el objetivo de Kamazoch era establecer su dominio sobre la isla, y enfrentarse y derrotar a Kong, para que este tenga el papel de liderazgo, Kamazoch se presentaba como una amenaza que emergía de las profundidades de la Isla Calavera, en su aparición este desestabilizó el equilibrio del ecosistema en la isla, su deseo de dominar la Isla Calavera y su naturaleza depredadora, lo llevó a un inevitable enfrentamiento contra Kong. Recuerda si llegaste aquí, que bien, me ayudarías mucho que le des un rico like al vídeo, ya que cada like significa que valió la pena desperdiciar mi valioso tiempo haciendo este increíble vídeo. Ahora nos pasamos al cómic, Godzilla Dominion, en este cómic hay dos antagonistas con diferentes propósitos, el primero sería Tiamat, pero este ya está elaborado en la primera parte del vídeo, así que recuerda, si quieres ver cuál era el objetivo de Tiamat, te invito que vayas a ver el vídeo. El segundo antagonista, y no sé si sería buena idea ponerlo, ya que estamos hablando de Brontes, Brontes al igual que Kong son titanes con mismos propósitos, pero, para los ojos de Godzilla, Brontes es una pesadilla, así que hoy te diré el objetivo de Brontes contra Godzilla. Brontes un titán de la especie de Kong, habitante de la Tierra Hueca, Brontes cuidaba una zona, cuya zona Godzilla la había reclamado como suya, Brontes sintió una gran amenaza, sabiendo claro que Godzilla y la especie de Kong, son grandes especies rivales, como en ese entonces, Godzilla tenía una altura muy baja al lado de Brontes, Brontes se enfrentó a Godzilla, y no sabemos si fue una pelea digna, pero si lo que se sabe, es que Brontes derrotó a Godzilla, expulsándolo en el lugar donde él consideraba su hogar, Godzilla angustiado por recuperar su antiguo templo de adoración, vio grandes visiones de Brontes, Godzilla se harto de eso, y fue a donde algún día lo derrotaron, Godzilla entró, dio un rugido de enfrentamiento, pero vio que nadie respondió, después vio sus restos, Brontes había muerto porque Tiamat lo había asesinado, cuando los túneles subterráneos de ese lugar se habían inundado. Oye porque pusieron a Mecha Godzilla en el top de los cómics, si es de las películas ya para eso lo hubieran puesto en el anterior top imbéciles. Pues es algo obvio, nos repartimos 4 titanes cada uno pero ese no, es el caso, así que pasamos al siguiente de la lista. Mecha Godzilla es un titán con la apariencia de Godzilla, pero con varias diferencias, pero no estamos para hablar de su apariencia pues, Hablaremos de su objetivo para empezar Mecha, Godzilla fue criado con el objetivo para proteger a los humanos y ser la especie dominante de los titanes, y el más importante Godzilla por si algún día se revela. Pero no contaban que al utilizar la cabeza de Kevin, unos de los hermanos del monstruo cero, iba a cobrar conciencia y recordar a su asesino o sea Godzilla. Pero cuál era su objetivo pues vengar a sus hermanos, queriendo acabar con Godzilla de una vez. Y de paso acabar con la humanidad, pero no contaban que Godzilla iba a ser ayudado por Donkey Kong y Digo Kong, y entre los dos lo dejaron como un narco traicionero xdxdxdxdd. Bueno pasemos al antagonista que más odio, Raymon o mejor conocido como el cazador de titanes, un maldito loco que odia a los titanes con todo su ser, queriendo acabar con todos, pues el objetivo de este maldito ser es acabar con todos los titanes de las peores maneras posibles, y se preguntaran por qué odio a este maldito, pues en unas de sus cacerías querría asesinar una familia de estas criaturas que sinceramente no sé cómo se llaman, pero si algunos de ustedes saben corríjanme, pues siguiendo el logro matará a la madre, y el querría seguir matando a las crías pero bueno Kong, y le partió toda su madre con dificultad pero logró destruir el Meja, en cuanto como fue su muerte fue asesinado por las crías de la madre. Adoro los finales felices. Bueno ya terminé mi parte, así ahora es tu turno de despedir el video, mientras me la chaque. Y hasta aquí se terminan todos los objetivos de los antagonistas del Monsterverse, recuerda si te gustó el video no olvides de darle tu valioso like, ya que me estarías ayudando, y si quieres ver la primera parte, te estaré dejando la ventanita de aquí, para que lo vayas a ver, recuerda apoyar para que haga más videos así, también como final, te pido que apoyes al colaborador, su canal se lo estaré dejando aquí también. Y hasta aquí terminamos.